¡Gracias! 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 Nadie como tú, bendito Dios, grande tu libertad, tu libertad es grande, tu libertad incompatible. Nadie como tú, bendito Dios, grande tu libertad, tu libertad es grande, tu libertad es grande, tu libertad, tu libertad y tu libertad, tu libertad es grande. Amén, bendito Dios, grande lujo y herida, lujo y herida, grande lujo y herida, incontrable. Amén, bendito Dios, grande lujo y herida, 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 grande lujo y herida Gloria a Dios.